Así es, bueno mira el pueblo en la calle, Madeleine, son apenas las 6.34 de la mañana y hay una gran fiesta democrática en Venezuela. El pueblo de Venezuela quiere y le gusta votar, ¿para qué? Bueno, para dirimir su diferencia de forma pacífica, no a las balas, no a la violencia.